Contame conmigo, decí que tu sueño es una persona que no hay que reír Pero mira, no te sientes, ya que ahora un siente, no hay que estar sorbido Yo sé que te hago daño, yo sé que te ativo, llorando que se ha mantenido Pero es el divor que tiembla en un tirón, que busca el divor que atorra La cruz de la tria al final termina en emoción, corriéndole un freno en el corazón Su rojo de recuerdo y sin sabor, no te acorre su moreno A ver, a tu mi goya, a tu rea, a tu mi chacola, a tu el carro en mi acola Cerrame de esta tierra, racha el sol, lento caracol de sueño No ves que lejos de un pariente, el labio mío siempre es gracioso Contame conmigo, acaso no ves nada de sufrido Y aunque dame simplemente de aquel amor ausente, no siempre te ha sentido Yo sé que te hago daño, yo sé que te ativo, llorando que se ha mantenido Pero es el divor que tiembla en un tirón, que busca el divor que atorra La cruz de la tria al final termina en un tirón